¿Cómo se contabiliza la ganancia ocasional en la venta de acciones o cuotas partes? Bueno, en realidad el registro de la ganancia ocasional no es que uno contabilice, digamos, la parte que es presuntiva. Ustedes recordarán que el artículo 90 del Estatuto Tributario dice que cuando yo venda una acción o cuota aparte, se calcula una ganancia ocasional por el 130% del valor intrínseco. Sí, entonces voy a hacer un pequeño Excel porque yo esa pregunta, digamos que no, no la tenía propiamente en un ejercicio, pero les voy a compartir aquí un Excel pantalla, voy a compartir aquí pantalla para que usted a ver si me la está compartiendo. Sí, ahí está la pantalla, entonces dice así. Se tiene un patrimonio, se tiene un patrimonio, digamos, de 10 mil millones, de 10 mil millones, 10 mil millones. Sí, y digamos que con 10 mil acciones, con 10 mil acciones, obviamente que hasta aquí el valor intrínseco, el valor intrínseco, intrínseco, el valor intrínseco no se declara en renta. O sea, recuerde que el valor intrínseco no es aceptado ni contable ni fiscalmente, pero para fines de la venta, sí. Se va a poner aquí 10 mil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 mil millones, lo voy a poner acá, lo voy a poner aquí en pantalla, espero que lo esté viendo. Si no, igual, este Excel queda, no, no un Excel, pero sí le va a quedar, digamos, allí en el video para que usted pueda, entonces, tenerlo claro. Entonces, yo digo acá que mi activo vale, mi valor intrínseco es, entonces, un millón de pesos. Hasta ahí digamos que todo muy bien, no tenemos ningún lío, ¿sí? La empresa, la empresa valoró edificios, lo que, edificios y otra propiedad planta de equipo, lo que es opcional siempre, lo dice la NIC16-29, la NIC16-29 y la NIPIMES, y NIPIMES, me dice que es opcional valorar propiedad planta de equipo, es opcional. Párrafo 15 punto, párrafo 17 punto 15, ¿sí? Pero aquí a mucha gente le dicen que es obligatorio, y el patrimonio, el patrimonio se sube, póngale cuidado, voy a poner aquí la cosa, el patrimonio se sube, se subió a 16 mil millones, ¿ok? O sea que el valor intrínseco, el nuevo valor intrínseco, esto es grave la cosa, el nuevo valor intrínseco es de mil, desde un millón seiscientos mil. Y mire lo grave de esto. Resulta que cuando, el problema de esto es que mire, la empresa, el dueño de la empresa, el dueño le vendió, este es un caso que tengo en la vida real, una acción a su hija, en, una acción no, no va a decir que le vendió, todas las acciones, para que el ejemplo me quede clara, todas las le vendió, el dueño vendió, todas las acciones, ¿sí? A una hija, este es un caso que tengo en la vida real, aunque no eran todas, y se las vendió, digamos, en un millón trescientos. ¿Por qué se las vendió en un millón trescientos mil? Se las vendió en un millón trescientos mil cada una, porque él pensaba que esto no tenía ningún efecto. El artículo noventa, el artículo noventa del estatuto tributario, ojo, dice que la ganancia ocasional presunta, ojo, es el ciento treinta por ciento del intrínseco, entonces, o sea, igual a, ojo, y a eso le viene el lío, a eso le viene el lío, y porque no es aconsejable siempre estar sobrevalorando activos. Entonces, eso le da un millón trescientos, perdón, le da, imagínense, da un millón seiscientos, aquí se lo va a poner, por el ciento treinta por ciento, eso le dice el artículo noventa del estatuto tributario, de manera, de manera que usted resultó simplemente con un millón seiscientos, un, dos, tres, por el ciento treinta por ciento, es decir, que para fines de la renta, para fines de la renta, son doscientos, perdón, déme un segundito aquí, un millón seiscientos mil pesos, sí, por el ciento treinta, pero por ciento, es que, un segundito, dos millones cero ochenta, entonces el registro contable sería, porque me están preguntando por el registro contable, cuenta, conceptos, débitos y créditos, entonces simplemente usted tendría, pues la once diez, el efectivo, digamos, o cuenta por cobrar, usted recibió únicamente un millón trescientos, y usted dio de baja la cuenta doce, inversiones, salen por el costo, y el costo sale, pues por un millón, que era lo que teníamos arriba, ¿sí? Entonces, un millón trescientos, por ejemplo, por aquí, y por aquí sale por un millón de pesos, que era lo que usted tenía, entonces, en teoría, la cuarenta y dos diez, la utilidad contable, ¿es de cuánto? La utilidad contable es de trescientos, es de la resta, el uno menos el otro, ¿sí? Pero nótese que, pero nótese que, para fines del impuesto de renta, pero en renta, pero en renta, debe, debe, debe qué, pero para renta, debe, un segundito, para renta, debe declarar, declarar ganancia, mene, la ganancia que tiene que reconocer, tiene que reconocer, una ganancia, ¿de cuánto? De dos millones cero ochenta, menos, el millón de pesos que tenía de costo, o sea, tiene que reconocer un millón cero ochenta de ganancia, presunta, entonces, no es recomendable, la conclusión es, no es recomendable siempre valorar activos, entonces, es muy importante que tengas en cuenta esto, te lo voy a dejar aquí en pantalla, como sé que esto queda grabado, entonces, se lo voy a poner aquí bien grande, de manera que, este millón cero ochenta no se contabiliza, esta diferencia no se registra, por ser, por ser, por ser una presunción fiscal, esto lo dice, por ser presunción, presunta, es presunta, esto lo dice, el artículo, creo que es el 1.7.1 del DUT 1625 de 2016, entonces, ahí se lo dejo, sí, ahí se lo dejo, para que, para que le quede bien claro, se lo voy a dejar en pantalla ahí grande, para que lo vea, conclusión, ¿cuál es la conclusión? mire, la conclusión es que, en muchos casos no es bueno, estar valorando y sobrevalorando los activos de una compañía, porque, vas a tener que pagar un mundo de impuestos, a la DIAN, si llegas a vender, una de las acciones o otras partes, claro, entonces, la pregunta es muy clara, es, ¿cómo se registra? entonces, ahí está, ¿cómo se registra? y se lo dejo en pantalla, simplemente para que, usted vea cómo se hace, bueno, pasemos, usted le puede dar pausa ahí al video, y pues puede ver la respuesta, y pues puede ver la respuesta, que la fra順ada, ¿no es la respuesta, la respuesta, la respuesta, ¿no es el objetivo, el sujeto. aclaro